Tu caminas sin pensar y de pronto tu encuentras el amor que ya no esperabas más no te puedes convencer sin embargo al fin podrás gritar, podrás reír pues he llegado yo y yo te traigo amor eso tan simple que buscabas buscabas incansablemente no, ya nada será igual pues yo he cambiado todo el fuego no lo puedes creer, no lo puedes creer no lo puedes creer y sin embargo es verdad no lo puedes creer he llegado yo y yo te traigo amor eso tan simple que buscabas buscabas incansablemente ya nada será igual pues yo he cambiado todo el fuego no lo puedes creer no lo puedes creer que buscabas incansablemente Gracias.